Usted ha mencionado un punto que es cierto, tiene toda la razón ahí, el caso de las obras que quedaron a mitad de construir después de que las grandes obras fueron absorbidas por el año. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Porque hoy estamos visualizando, presidente, que recortan el presupuesto, en estos últimos años están recortando el presupuesto a los jóvenes regionales, a las municipalidades a nivel nacional. Hoy tenemos, al día de ayer han estado, pues, todos los alcaldes a nivel nacional reclamando que se le aumente el FONCOMUN, porque el presupuesto que tiene para la administración y cerrar las brechas sociales es insuficiente. O es acaso de que tienen que cerrar las municipalidades para que se puedan, pues, atender. Entonces, eso, presidente, llama mucho la atención. Y quiero finalizar, presidente, también socializando lo siguiente. Tenemos nosotros programas sociales que hoy no han sido correctamente atendidos. Uno de ellos es, pues, el programa que mucho se ha cuestionado, ¿no? El programa Caliguarma. Caliguarma y el programa Contigo necesita mayor presupuesto. Presupuesto, pero que se ejecute correctamente y que no salgan las noticias a nivel nacional, que tienen un contrato de proveedor y que contratan y llegan los productos, se encuentran ranciados, se encuentran, pues, en malas condiciones aptas para el consumo humano. Entonces, no es su tema, pero sí necesitamos que dé mayor presupuesto los programas para que nuestros hermanos con discapacidad, que ellos se encuentran, pues, obteniendo 300 soles cada dos meses es insuficiente. Estos compañeros, estos hermanos necesitan tener una vida digna y de calidad. Por lo tanto, los hermanos se encuentran, pues, en bastantes pedidos que ha llegado tanto a MIRIS como... Y también el MIRIS ha trasladado el MEF, pero nunca ha sido atendido. Entonces, presidente, yo quiero que nos conteste el señor ministro por su intermedio para que responda sobre estas necesidades y también la sostenibilidad que requieren las municipalidades del país, que hace dos días atrás han estado por aquí presentándose y manifestando que el recorte del Fondo Común, que va desde el 30 al 45%, va afectando la sostenibilidad de las municipalidades y la capacidad para atender necesidades de toda la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, ¿qué acciones está realizando el señor ministro para cerrar esta brecha y atender su necesidad? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a la congresista Porta Latino. Primero comenzaré por los temas personales. Es cierto, en SUNEDU posiblemente aparezco ahí como bachiller, pero no son los únicos estudios que tengo. En lo personal, he estudiado también en Chile, he estudiado en Tuzo Canezán, he estudiado en la Universidad de California en Los Ángeles, he sido funcionario del Banco Central de Reserva, he sido viceministro por cuatro años, toda mi vida he servido al Estado porque mi pasión es servir, trabajar en el Estado. Nunca he trabajado en el centro privado, les comento, esa es una gran falencia que tengo porque siempre me ha gustado el Estado. Segundo, comenzaré por comentarle un poco lo del Fondo Común. Mire usted, con el Fondo Común lo que sucede es lo siguiente, ahí tenemos 18 puntos porcentuales de IGB. De los 18 puntos porcentuales, dos de ellos son lo que se llama el Fondo de Compensación Municipal. Dos puntos porcentuales. O sea, el IGB que va para el Tesoro es 16% y el que va para las municipalidades son esos dos puntos. Esos dos puntos a la fecha explican más o menos 8 mil millones de soles. Esos 8 mil millones de soles se entrega a las municipalidades. Lo que ha sucedido es que cuando se hizo el presupuesto de la República, lamentablemente se sobreestimó el nivel de ingreso. Lo que se tenía que ponerle 8 mil se puso 9 mil. Entonces, lo que tienen pintado en el sistema los gobiernos locales es 9 mil. Entonces, ellos dicen, me están recortando porque solo me transfieren 8 mil. Pero en verdad lo que rinde esos dos puntos porcentuales es 8 mil. Entonces, lo que ha sucedido es que yo me he reunido con ellos a través de la presidencia congresista. Me he reunido con ellos. No con todos, evidentemente, porque es muy difícil llevar acuerdos con 400 personas, pero sí con 5 o 6 liderados, en este caso con congresista Martínez, quien no me dejará mentir. Y llegamos a un acuerdo. Ellos me explicaron todos los problemas que tienen y todas las dificultades. Y entre ellas también me comentaron la dificultad que tienen porque el día 29 de diciembre se aprobó una norma en la cual a ellos les obliga a hacer una transferencia a los centros poblados. Una vez que ya la ley estaba publicada, estaba acordada, los ingresos estaban ya fijados. Entonces, eso a ellos les genera bastante desasosiego. Es por eso de que yo, en concordancia con el Consejo de Ministros y con la Presidenta, vamos a hacer una transferencia de 500 millones de soles más a los gobiernos locales para superar esa deficiencia que usted está mencionando y que muchos de ellos, muchos de los señores alcaldes, evidentemente lo manifestaron y lo sienten y lo viven porque tienen que cumplir con estas nuevas tareas, estas nuevas obligaciones, aparte de los trabajos propios que tienen que hacer en bien de la ciudadanía. Pero a más detalle le diré que solamente eso se ha dado, fíjese, en este año, en el año 2024, porque en el año 2023 el monto transferido es 7.900 millones y el monto presupuestado es 7.906 millones, o sea, casi igual. En el año 2022 el monto transferido es 8.500 millones, el monto presupuestado 7.300 millones. En este caso el monto transferido es superior al presupuestado, pero ese problema por el cual están atravesando a las actuales alcaldes solamente se ha dado acá, en este año. Y es que el monto presupuestado fue muy superior al monto transferido. Y no es que haya caído mucho también la recaudación, no es que ellos tengan mucho menos recaudación que el año pasado, que se les accionen menos recursos que el año pasado, eso tampoco es cierto. No, no, eso no pasa por ahí. La recaudación sigue moviéndose más o menos en un ritmo estable, y yo espero que para mediados de año esta situación se revierta con la reactivación económica congresista. El otro tema que mencionó usted es el de FONAPE. A ver, el FONAPE es un holding de empresas públicas. Ahí están todas las empresas públicas excepto Petroperu. No está E-Salud, E-Salud no es parte de FONAPE. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es, vamos a revisar que todas las empresas públicas del Estado transfieran lo que tengan que transferir a E-Salud. Y como usted mencionó a través de la presidencia, yo creo que el gran problema está en que E-Salud no tiene ese paracho, que es la primera atención o la atención primaria, como lo tiene el sistema de salud público. Yo creo que por ahí viene más el problema, entonces todos van al hospital. Entonces es como si el sector salud no tuviera postas médicas. Todos irían a los hospitales y sobrecargamos los hospitales. Entonces de repente ahí habría que pensar un sistema compartido para atender a los asegurados en E-Salud a través también de las postas médicas. No lo sé, estoy pensando en voz alta, pero de repente hay que pensar en algunas estrategias a través de las cuales podamos evitar esta falencia que tiene hasta que E-Salud tenga centros de atención más primarios, aunque ahorita no lo tiene. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto!